Hay muchas veces que me he rendido Pero es más fuerte lo que hay en mí Mi misión es seguir viviendo a un herido Porque no renuncio, eso es nato en mí Me pueden herir con palabras insultantes Me pueden tirar piedras, huevos o tomates Pueden quizá amenazarme o intimidarme Pero yo soy así, puedo siempre levantarme Miro a la vida con amor y con ternura Todo el poder de la vida me rodea Adoro hacer canciones con tono tierno Lo mismo le cantaré al verano que al invierno Adoro hacer canciones con tono tierno Lo mismo le cantaré al verano que al invierno Si alguien puede creer que me invento lo que digo Yo les puedo asegurar, solo digo lo que siento Lo más bonito es cantar con amor y sentimiento Lo mejor es la verdad, os aseguro que no miento Lo mejor es la verdad, os aseguro que no miento Muchas veces me he rendido Pero es más fuerte lo que hay en mí Mi misión es seguir viviendo a un herido Porque no renuncio, eso es nato en mí Me pueden herir con palabras insultantes Me pueden tirar piedras, huevos o tomates Pueden quizá amenazarme o intimidarme Pero yo soy así, puedo siempre levantarme Pero yo soy así, puedo siempre levantarme Soy fuerte y ahora lo sé No podía imaginarlo Todo lo malo que pasé Ahora no quiero recordarlo Gracias por ver el video